Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! Uno de los legionarios más destacados en el viejo continente como es Albert Ellis, ya muestra síntomas de mucha madurez y liderazgo. Defenderá al humilde futbolista Francisco Martínez, quien fue convocado por Diego Vázquez a un microciclo de la bicolor, solo denota una evolución en su mentalidad, en su forma de ver las cosas, dejando claro que es distinto totalmente a muchos de sus compañeros envidiosos de selección que juegan en la Liga Amateur de Honduras. Ahora, en otra situación, Ellis salió a criticar sin tapujos al señor de la televisión y designado presidencial Salvador Narrala. El jugador catracho destacó la trayectoria de Narrala en los medios nacionales, así como su influencia en las decisiones que toman los directivos futbolísticos, por lo cual le parece extraño que ahora que es parte del gobierno no esté poniendo en práctica todo lo que antes criticaba al pecho. Le recrimina que todos los domingos hable peste de la Fenafuda y la Liga Nacional, pero que no esté haciendo nada desde la silla gubernamental para mejorar la pobre situación que vive el deporte nacional. En ese aspecto, le recomendó reunirse con todos los involucrados y tomar decisiones que contribuyan a fortalecer la infraestructura y las oportunidades para los jugadores que anhelan convertirse en figuras nacionales. Narrala, fiel a su estilo, le respondió a Ellis, de forma categórica en 5 Deportivo. No se anduvo por las ramas para decirle a Ellis que él no tiene autoridad en el país, pues ni el presidente Manuel Zelaya, perdón, expresidente y actual asesor presidencial, ni la presidenta Xiomara Castro le han respetado el acuerdo firmado en octubre del año anterior. cuando decidió unirse a la alianza presidencial que actualmente gobierna el país. Asimismo, le explicó que la Constitución de la República establece claramente cuáles son las funciones de un designado presidencial, o sea, nada más que ser figura decorativa. Y hay que ser claros en esto. Y si bien Narrala manifiesta hace mucho más que otros designados del pasado brindando ayudas sociales, no puede ir más allá de lo que la normativa le estipula. Y en eso tiene razón. Aunque él quisiera, no puede, porque no le involucran en nada. Lo tienen marginado, según él mismo se ha quejado. Y para ponerle más picante al asunto, le recordó que la presidenta Castro decidió designar a un activista, hermano de una secretaria de Estado y potencial presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ex árbitro, Mario Moncada, para que ejerciera como comisionado nacional del deporte. Le dio más de 400 millones de presupuesto, pero hasta ahora no se le ha visto gran cosa más que hacer viajes a Europa para estrechar relaciones con otros países como Serbia. Anunció una inversión para el estadio nacional que va a ser el nuevo Bernabéu, según lo que dejaron entrever con el plan de acción que tienen para este recinto. Pero más allá de eso, no se le ha visto nada más. Narrala considera que Moncada no tiene la capacidad para ostentar el cargo y denotó cierta molestia porque decidieron darle un puesto a un adbenedizo que a él, que tiene toda una vida siendo un comunicador deportivo y esté empapado de la realidad nacional en ese ámbito. Y después levantar la mano para que no me den la palabra, tendría que ser muy imbécil para meterme. Damos toda la razón porque se supone que en el deporte Narrala tendría plenas facultades para ponerle otra cara. Claro que Moncada tampoco acepta sugerencias de Narrala y desde ahí vienen los roces entre ambos. Recordemos que ellos tienen una disputa férrea desde hace un tiempo por varios dimes y diretes en campaña política. Incluso Mario Moncada fue citado a declarar por suponerlo sospechoso de las agresiones a Narrala hace unas semanas en la vía olímpica. Pero bueno, así las cosas. Narrala, para finalizar, le sugirió a Ellis hacerle los reclamos respectivos a la familia presidencial porque ellos son los que lo han apartado de cualquier toma de decisiones en el gobierno. Por su parte, quien sí le está pasando bien en Canadá es el nuevo capitán de la selección nacional, Rommel Kioto, quien ha sido catalogado por la afición de su equipo como el nuevo ídolo de Montreal. Después de pasar por un bajón hace unos años, Kioto logró superar la adversidad y fue acogido en este equipo donde es un emblema ahora. Recordemos que el Impact no es muy viejo, apenas tiene sus 20 años de existir y nunca habían tenido un jugador insignia. Pese a que en el pasado estuvieron jugadores como Roberto Di Bayo, Didier Trogba, entre otros jugadorazos que llegaron ahí en la etapa final de su carrera. Kioto anotó un doblete el fin de semana, es el mejor jugador del equipo, es la estrella y su afición lo ama. Así que bien por el hondureño, ojalá se vengan mejores condiciones y sígase consolidando tanto ahí como en la selección nacional. Esta es nuestra fiel sugerencia. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que te suscribas y a que te vuelvas a suscribir para que sigamos creciendo como una nueva propuesta deportiva en Honduras.